Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Estamos en un establecimiento cercano a la ciudad de Jesús María, para ser más precisos, en la localidad de... o el paraje de Agua de las Piedras. Y estamos en un lote de alfalfa, de un material exclusivo de la empresa, que es Patriarca, un alfalfa Grupo 9, implantada en el otoño 2016, y le venimos siguiendo la evolución, la cantidad de cortes, etc., a pesar de algunos eventos climáticos desfavorables durante la implantación, más que nada lo que fueron fríos muy fuertes del mes de julio a agosto, pero bueno, vamos a poder ver en las imágenes cómo se viene comportando esta alfalfa, ¿no? La relación hoja-tallo que presenta el cultivar, sus tallos bien finos, muchos tallos por corona, y la cantidad de hojas que presenta desde la parte más basal de la planta hacia arriba, con muy buena relación hoja-tallo. Los productores están haciendo diferentes cortes, diferente utilización, están en algunas partes con pastoreo directo, rotativo, con encierre nocturno, y después pastoreos por hora, y en algunos sectores del lote también hacen cortes, porque hacen utilización de la reserva, dependiendo la dieta que se va dando en diferentes etapas y en diferentes categorías de animal. Lo que ha quedado por ahí de remanente, que no se ha cortado en una primera instancia, es porque es más llegado a la loma, tenemos que recordar que estamos en un campo pie de sierra, entonces por ahí en ciertos lugares se ha priorizado que la alfalfa siga su proceso de implantación, y no estar molestándola, por así decirlo, o que tenga esa presión de corte o de pastoreo, y por tal motivo estamos viendo esa diferencia. Y también por el manejo propio del productor, ¿no es cierto? Tendrá sus sectores que tienen para corte exclusivo y sus sectores para pastoreo, para que el corte tenga un balance entre cantidad y calidad, digamos. Siempre se ha hablado del 10% de floración, también entran en juego por ahí otros factores, e inclusive también entran en juego factores de tiempo y factores abióticos y bióticos que hacen a que el corte pueda adelantarse y pueda retrasarse, ¿no es cierto? Una lluvia cercana o una lluvia que me impida el corte, un ataque de algún pulgón que me haga adelantar el corte. Entonces, bueno, es una regla general en donde el balance de cantidad-calidad se habla que es el óptimo, donde si nosotros cortamos antes de ese 10%, estamos cortando muy buena calidad, o utilizando, pastoreando muy buena calidad, pero por ahí la cantidad no es la que uno quisiera, y si estamos priorizando cantidad, por ahí la calidad se viene abajo, obviamente, toda esta especie, obviamente, al ir pasando las etapas y llegando a floración, tenemos que va perdiendo calidad porque se va dignificando el tallo. En alfalfa tenemos una gran diferenciación en lo que son los cultivares, en lo que es la latencia de los cultivares. Tenemos cultivares con latencia y cultivares sin latencia. Básicamente, eso significa que los con latencia tienen un reposo invernal, durante el invierno su crecimiento se detiene, digamos, y los cultivares sin latencia, que son los más utilizados de un periodo a la fecha, digamos, son aquellos que durante el invierno algo de crecimiento tiene, pero principalmente su diferencia o la diferencia lo hace en su rebrote primaveral, que es mucho más anticipado, justamente porque no están en reposo durante el invierno, que son los grupos 6, en los cuales te puedo mencionar a reellina, un material exclusivo de Peeman. Saltamos a un material grupo 7, como es Super Aurora, que son de una alfalfa a venta pública, digamos. Después saltamos a Monarca, una grupo 8, y por último tenemos grupo 9, en donde nos encontraríamos con Super Sequel, Super Sonic, que son dos alfalfas australianas, y saltaríamos a Patriarca, que es la alfalfa propia de Oscar Peeman, es decir, con registro propio, y a la cual es la que estamos observando. Exactamente. Transcurriendo la pre-campaña, la cual va a tener una duración hasta el 31 de, o una vigencia hasta el 31 de enero, y básicamente lo que se tiene en cuenta en la pre-campaña, son descuentos en el precio de la alfalfa, que van a rondar alrededor del 5%, es decir, comercializando antes del 31 de enero, accedería el productor a un 5% de descuento. Más allá de todos los otros beneficios, como es la parte financiera, que tenemos un plan de cuotas, que generalmente, para el tema del alfalfa, mucho más para el tema del tambo, obviamente, están muy acostumbrados, o se maneja de esa manera, nosotros estamos lanzando pre-campaña de hasta 6 cuotas sin interés, es decir, cheques a 30, 60, 90, 120, 150, 180 días, con tarjetas de crédito, obviamente, que hoy es una herramienta que el productor la está utilizando mucho. Puede ser una consulta personal, yendo a oficina, en ruta número 9, kilómetro 761, sino vía telefónica, que puede llamar a la oficina, que es el número 035 25 402 410, sino también vía mail, exactamente, entrando a la página, y haciendo la consulta. La página es www.pmam.com.ar